Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a grabar un poquito de multijugador de Garden Warfare 1 A ver si encontramos una partida un poquito decente Y os voy a hablar de algo, ahora cuando encuentre una partida me aseguro de que no tengo el micro abierto Pues sí que tarda Vale, pues he cogido al cactus porque está todo lleno de guisantes y girasoles Y bueno, os quería comentar que bueno, es que no voy a meter a hacer otro vídeo explicando esta clase de cosas Y prefiero pues aprovechar un vídeo de Garden Warfare y hablar de esto Ayer por la noche Bueno, esto supongo que lo veréis en martes, pues bueno, el domingo Gary Clay hizo un streaming en su canal Un streaming de Garden Warfare 2 A ver si la gente ha hecho una cura, gracias En el que bueno, nos contaba que Perdón, no es que habla golpes, vale, pero cuando juego es algo que me suele pasar mucho Básicamente este hombre nos contaba Cositas que van a venir del DLC Y cositas que no van a venir, vale Informaros de que es más que probable que el día 7 no pongan el DLC Sino que lo que van a poner Acabo de cargar a dos, en serio Sino que lo que van a poner es un panche, vale, de equilibrio de personajes Y además van a preparar los servidores para la actualización Del siguiente DLC Con muchísimo contenido Gary Clay ha confirmado que no van a Que no van a poner solo cosas relacionadas con los gnomos, vale, van a poner bastantes más cosas Este lleva la distorsión de queso, ¿no? O si no, que no lo matan Ah, con la lapa Van a poner más cosas Van a poner, supuestamente Van a poner al menos un mapa más No se sabe si van a poner Nuevos Sobres de pegatinas Pero parece que sí que va a ser importante El tema ¿Esta mierda qué es? El tema de tener dinero ahorrado Y el tema de las estrellas Yo no veo a nadie, no sé Me estoy trabando con todo y nunca veo a nadie en ningún lado Más muerta que muerta Parece que va a ser importante el tema de tener estrellas El tema de tener dinero No se sabe si van a dar un nuevo uso a las estrellas Si no Parece que no van a tocar nada relacionado con el infinito En decir que van a cambiar muchas cosas del infinito Y parece también Que es posible que los Packs de pegatinas que conocemos ahora Cambien No sabemos en qué Si en contenido que van a tener Si en la probabilidad de obtener personajes legendarios No se sabe en qué, ¿vale? Pero parece que van a cambiar También Gary Clay dijo que nos puede adelantar Que vamos a viajar a nuevas dimensiones En el DLC No sé muy bien a qué se refiere exactamente Con viajar a nuevas dimensiones Si está relacionado con viajes en el tiempo Del portal Del ayuntamiento No sé muy bien a qué se refiere Pero puede estar bastante interesante Espero que pongas un boncho ya, amigo Si no lo voy a poner yo Le están invocando una cantidad de mierda insana Vale, tenemos un compañero allí Cubriendo Yo estoy muerta Probablemente Voy a aprovechar que he puesto una curación Estoy bastante distraída de la partida No os lo voy a negar Porque os estoy contando todo esto Un poquito a cuenta gotas Porque tampoco se quiera perder la concentración al 100% De no hacer nada Que tampoco es que está haciendo gran cosa, ¿no? Pero Y eso Os dejaré en la descripción de este vídeo Un post de Reddit que está en inglés Si alguno tiene problemas Para entenderlo Que me lo diga Y os lo puedo traducir En un base bin No hay ningún problema por mi parte La girasola cura por mis oarios Que oscura Este tío no sabe Que no le vamos a dejar poner el transporte Bueno, y bien que se han metido aquí Vamos a hacer un poco el nazi ¿Qué coño ha sido eso? Ay, el poncho ¡Qué pena! Se ha muerto Se está ahí en modo torreta A ver, ¿por qué ese tío está volviendo? Al transporte Ya sé que hay un soldado Que encima De mierdoso Que invoca cosas Es un cobarde Ya sé que mine En el En el Tío que soy de cactus a melee tío, no puedes con mi técnica de cactus a melee no he visto a este como tenía el zoom, pero bueno estamos andando en alguna defensa no sé si se me olvida alguna cosita más, pero es que como os he dicho no quería hacer un vídeo para contaros algo que os puedo contar en un gameplay perfectamente porque los vídeos de Garden War Zero no suelo publicarlos más o menos al día, hay un tío ahí arriba, el cual me la sudan, no lo voy a negar quizás no te puedo pasar por aquí encima de ti, no, ok ay no quería entrar por los conos, pero al final bueno, parece que vamos a poder defender, parece aparentemente vamos a poder defender bueno, yo creo que podemos hacer una segunda partida no ha sido muy larga la verdad es que puede estar bien que metan cositas nuevas, parece que también van a ampliar el patio no sé si se refiere a misiones, imagino que sí, a nuevas misiones de modo historia también dijeron que están trabajando en eventos en eventos vacacionales imagino que quizás se refiera a cosas como Halloween, Navidad ya sabéis que a los americanos les gusta mucho celebrar Halloween y parece también que bueno, esto se lo pregunté yo personalmente a Gary Clay que para todos aquellos que queríamos que Bandido de Tacos volviese, nos vamos a quedar con las ganas y Gary Clay me dio un razonamiento que bueno, la verdad es que tiene razón de por qué no van a volver a implementar Bandidos de Tacos en Garden Warfare 2 y es que es el modo de juego con menos popularidad el que menos jugadores tiene lo cierto es que si tú entras en una partida de Bandido de Tacos la mayor parte del tiempo te la encuentras vacía o con muy pocos jugadores entonces sí que puede que no le sea muy rentable pegarse una faena de desarrollar un modo de juego que no va a jugar nadie a mí la verdad es que me molesta un poco porque por ejemplo en PC el modo de juego más popular es Absorción de Territorios si tú te metes a cualquier otro modo de juego como puede ser derrotar por equipos o como puede ser Bomba Nomo lo cierto es que no hay mucha gente ni en Suburbanation ni nada ese es el motivo por el que yo no traigo más modos de juego al canal que no sea Absorción de Territorios ¿sabes lo que pasa? que soy muy rencorosa me voy a invocar cosas estoy disparando un cactus por detrás soy muy rencorosa y les voy a invocar ataúdes letrinas y tal porque me mola a mí el tema este de invocar cosas bueno hace un cojón de tiempo que no uso el super comando si tengo una puntería de mierda no hace falta que lo digas yo misma lo sé amigo dejadme pasar por favor me muero puta seta tío bueno hemos empezado muy mal pero bueno creo que Bandido de Tacos podría haber vuelto perfectamente a Garden Warfare 2 teniendo en cuenta que aquí podemos jugar con la inteligencia artificial ¿qué coño se está electrocutando de esa manera? joder hace muchísimo que no juego con este bicho y madre mía la alegría bogo a a a Tenemos demasiado All-Star, demasiado All-Star. Espero que sigamos teniendo Ingeniero, ese ZPG no le va a dar. 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 La planta carnívora Hay que quitar ese tío de arriba, es un problema Tiene que encontrar el blote de bambú También es un problema Está ahí detrás Se está curando el cabrón Hombre, mira, W, W, W Este es el que está todo el rato plantado Este es el que el otro día no paraba de comerse a ZPG Creo que me voy a cambiar de personaje Porque tienen bastantes Plantas de uno contra uno Para estos casos van bien científicos, la verdad Yo he dicho que voy a invocar cosas y no las estoy invocando ¡Suscríbete al canal! Que pesados son con los drones Tienen demasiados cactus Esto es uno de los motivos por los que no me quiero quitar el soldado Pero igual este no es el mejor soldado Para combatir con un montón de cactus ¿Ves? No están de nada, tío Este está viniendo por mí Yo quiero matar el bambú, a esta gente me da igual Yo quería matar el brote de bambú La verdad es que los jugadores en ese momento Me da igual morir, yo quería matar el brote de bambú Porque A la hora de ponerte a capturar una base O de querer subirte a algún sitio El brote de bambú es muy pesado Muy pesado Hay tres ajos No tengo... joder, tío Hay que limpiar los de arriba Voy a intentar subirme ahí a limpiar los cactus Tienen muchísimos cactus, no paran de sacar los drones Voy a invocar cosas Lo bueno de que tengan muchos cactus Es que si invocamos cosas Nos puede servir de bastante ayuda Pero claro, a ver si queda algo para invocar A ver Tenemos por aquí Vamos a invocar uno Es que tiene una carnívora de esas eléctricas Que esto se lo limpia como quiera ¿Dónde está el fin? ¡Sí! Me he comido un poco Bueno, creo que están capturando Mis mierdas Y ya está No sé lo que han estado haciendo ellos toda la partida anterior Invocar porquería Por no hablar de los cerdos que están jugando De tener un equipo de cactus A ti te quería ver yo A ti te quería ver yo Amigo ¿Dónde está el cactus? Encima de cactus malo Tienes todo Encima de cactus malo No sé lo que han dejado No sé lo que han dejado No sé lo que han dejado Está todo lleno Creo que me voy a cambiar de personaje chicos Es para mi muy complicado Asaltar bases con el super comando Tenemos un ingeniero que no está haciendo una muy buena tarea La gente nos está haciendo el favor De poner el transporte Pero un ingeniero tiene más faena Que poner un transporte Bastante más faena Y como tienen tanta carnívora Me voy a poner un ingeniero Ingeniero limpia bases El ingeniero pone transportes Así que vamos a darle un poco de apoyo a nuestro compañero Voy a poner a mi querido fontanero Voy a limpiar la base con conos Bueno, la base de mierda de pincho hierbas y prueba pumps, ¿vale? Vamos a sacar el drone Vamos a limpiar esa base de mierda Que tiene más mierda Vamos a romper esa porquería también Fuera Fuera ¿Qué? ¿De verdad había un frijol ahí? Tengo que hacer ronda de invocar cosas otra vez No tenemos transporte, eso es un problema Sí, quedaros disparándole a la puerta del transporte Seguro que eso hace que lo ponga En vez de venir al transporte A ayudar a ver por qué no está puesto Esa es gente tonta todos los días, ¿eh? Hombre, mira, ya te mueves, ¿eh? Muy bien Enhorabuena Se ha aprendido a hacer algo útil Tenemos un montón de soldados Que no están limpiando las partes altas ¿Vale? Me he visto forzada a ponerme Te van a matar O sea Me he visto forzada a ponerme un ingeniero Para lidiar con las plantas carnívoras Lo que me ha hecho quitarme al soldado Con el que puedo matar los cactus No hay nadie matando a los drones Habéis fijado en un momento Que había tres drones en el aire Y los he tenido que matar No hay nadie invocando cosas No hay nadie entrando a la base No hay nadie defiendo el transporte Mira dónde están Aquí Haciendo el mongolo Esto es lo más útil que hacen ¿Cómo me voy a tener ángulo desde ahí? Por favor Entrado a la base, tío De verdad Esta gente Qué mala es Bueno, pues chicos Partida perdida Yo ya no llego Nadie va a entrar en cuatro segundos No, a ver Prórroga Al menos no es suficiente tiempo Como para que yo pueda llegar No sé Exceso de soldado Como siempre digo El exceso de una clase en un equipo Es un problema Pero bueno Realmente este vídeo Lo estaba haciendo un poquito más Para informaros Y deciros pues Que la actualización del día 7 No va a ser una actualización De DLC Sino que van a preparar el servidor Para el DLC Y van a meter equilibrio de personajes Y os dejaré lo dicho En la descripción del vídeo Os voy a dejar El post de Reddit Donde está la recopilación De cosas que respondió Gary Clay en su streaming Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!